Hoy se cumplen 100 años del nacimiento del doctor René Favaloro. Favaloro era el mejor cardiocirujano del país y uno de los más destacados del mundo. Gracias a su creación, la técnica del bypass aborto coronario, una infinidad de personas salvaron su vida. Pudo quedarse en el exterior y lograr niveles inimaginados de fama y dinero, pero eligió volver al país y le pagaron de la peor manera. Agobiado por la situación de su fundación y el asedio de los corruptos, que le exigían coimas para destrabar pagos que le correspondían, decidió dispararse un tiro en el corazón. Yo siempre digo que en el cajón no se van a poder todas las cosas, ni las riquezas. No van a caber. No, se va a llevar nada más que eso. El recuerdo de si procedió correctamente y si son las cosas con amor, con dedicación. Pero lo demás es secundario. Él apretó el gatillo, pero el arma fue cargada por la corrupción del sistema político y los negociados en la salud. La muerte de René Favaloro es sin duda una tragedia argentina. ¿Por qué un hombre brillante, reconocido mundialmente, honesto, humanista y generoso, terminó quitándose la vida? Es algo que nos debe seguir interpelando como sociedad. Gana todas las encuestas, Doc, usted, ¿eh? La de credibilidad, la del preferido, la del respeto. Es bárbaro. No sé, pero tampoco... ¿Esperaba ese reconocimiento de toda la gente? Mire, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado que la cabeza no se llene de humo, ¿no? Y que uno no puede ver correctamente. Entonces, yo estoy muy agradecido con lo que la vida me ha entregado dentro de la profesión y fuera de la profesión. Y ese reconocimiento de la gente, yo no voy a decir que no me agrada, pero tampoco me hace cambiar en lo más íntimo. El genio no existe. Es decir, yo, el genio... Sí, está alguno que tiene un poco más de neuronas que otro. Puede ser. ¿Qué tendrá? 5, 10% más. Pero si no le agrega el esfuerzo, el esfuerzo y el esfuerzo, no llega a ningún lado. René Favaloro había nacido y estudiado en La Plata y desde chico supo que quería ser médico. Creo en una serie de principios que recibí de mis padres, del viejo Colegio Nacional, no sé. Entonces, eso sigue siendo intachable. Es decir, la manera ética, llamémosle así, de proceder, eso no ha cambiado ni cambiará, porque uno lo lleva en el alma y entonces yo no tolero la más mínima desviación en ningún sentido dentro de mi departamento. El único privilegiado es el paciente. En una carta, Favaloro explicó su decisión. La situación actual de la Fundación es desesperante. Millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir no hay camas disponibles. Nuestro juramento médico lo impide. Valga un ejemplo. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, desde el año 94 o 95, de 1.900.000 pesos. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían. Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio y tarde o temprano te lo hacen pagar. Esto escribió Favaloro en su triste carta de despedida. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. No puedo cambiar. Prefiero desaparecer. La medicina es evolución. Y que hay alguno que tome una idea y la desarrolle. Yo me siento exactamente igual que aquel médico rural. Lo digo desde el fondo de mi alma. Sigo siendo igual. No me interesa el dinero como cosa si el dinero no tiene una función. Entonces, si uno tiene suficiente para vivir y está cómodo, ¿para qué tiene que seguir? Yo no puedo entender a la gente que acumula y acumula y acumula. Y bueno, llego... Si más no se puede hacer, ¿en qué lo va a gastar? El informe que en su momento hice eso para Telefe nos parecía interesante poder rescatarlo, sobre todo por los testimonios del doctor René Favaloro. Doc, ¿trabajaste con él? Yo me recibí en el año 83 y el lugar más importante para hacer cardiología era la Fundación Favaloro del Sanatorio Güemes. Entrar ahí era, digamos, una de las premisas más. Hacer la residencia ahí. En el año 85, 86, 87, la CIA operaba y había una sala que era rehabilitación cardiovascular. Y tuve la oportunidad y la suerte de estar en la sala de rehabilitación, de recuperación cardiovascular. Se recuperan los pacientes. Y era apasionante. Todavía, si me pongo a pensar, siento el olor de la sala de recuperación. Yo tenía 25 años. Y estaba el sobrino, Roberto Favaloro, estábamos juntos en ese momento. Había muchos más de esa generación. Después yo me fui al Churruca y ellos se fueron a Belgrano, a la calle Belgrano. Pero me trae hasta nostalgia y el cariño especial. Y digo algo, él entraba a la sala de recuperación. Y a mí, que yo tenía 24 años, no te digo que me... La tengo todavía la sensación del respeto y la pasión. O sea, era una sensación de... De admiración, todo junto. Te daba miedo. O sea, el miedo no es la palabra. No, el miedo no es la palabra. Ese respeto... Era el respeto... Y tenías el miedo de equivocarte. Tenías que presentarle al paciente y te llevabas a equivocar. Me acuerdo como fuera el día de hoy, 40 años después. Ese respeto reverencial. Mirá, tenemos la posibilidad de hablar con otra cardióloga. Tenía el doctor Tartallón acá, que es cardiólogo también. Con otra cardióloga, pero además que con una relación estrechísima con el doctor René Favaloro. Me refiero a Laura. Laura Favaloro, que es sobrina nieta y además que es codirectora de la Fundación Favaloro en este momentito que le estamos dedicando a la memoria del doctor. Laura, ¿cómo está? Reinaldo 7K se te saluda en radio con vos. ¿Qué tal, Reinaldo? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Recién el doctor acá nos contaba lo que le pasaba a él, ¿no? Tiendo tan joven y viéndolo al doctor Favaloro. Vos tenés otro tipo de acercamiento, por supuesto. ¿Qué te pasa con todos estos homenajes? Hoy hay muchos, con este respeto general que genera la figura de que, bueno, vos llamás a tu abuelo y está bien. Hoy es un día especial y va a ser un año lleno de homenajes. Es un día especial porque hoy nació René Favaloro, un médico ilustre y un gran científico argentino que dejó claramente un legado imborrable y, como bien mencionaba, cuando ingresaba a la sala de recuperación, tuve la suerte también de compartir muchos momentos. Era un momento maravilloso y es verdad que había mucho respeto, mucha pasión, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Valores que hoy en día continúan en la Fundación Favaloro. Vos sabés que, bueno, claro, el doctor Favaloro además es sinónimo de bypass, que es algo que le ha dado a mucha gente sobrevida, ¿no? Es tan concreto. Vos sabés que en ese informe que en aquel momento había yo elaborado para un programa especial que hacíamos en Telefe, rescaté un programa de Susana Jiménez donde entra una cantidad enorme de gente, 20 o 30 personas que habían sido operadas por él y era tan fuerte ver a la gente agradeciéndole en forma concreta, pero claro, son millones las personas que se han favorecido con esta técnica que es muy novedosa, que es el Favaloro científico, ¿no? Sí, es el bypass orto coronario que sigue tan vigente desde 1967 cuando él lo creó y lo desarrolló en la Cleveland Clinic y tuvo la la grandeza de volver a la Argentina, construir y crear la Fundación Favaloro y hoy en día esa técnica salva millones de personas hasta que más de 55 millones de corazones sigan latiendo, prolongar la sobrevida de las personas, mejorar la calidad de vida y permitir incluso que muchos abuelos puedan jugar con sus nietos y eso creo que merece muchos reconocimientos. Laura, ¿cómo estás? Jorge Tartaglione. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo fue que le dijiste a René que ibas a ser médica? ¿Te acordás? Sí, por supuesto que me acuerdo. Estábamos en su oficina de la Fundación Favaloro y le conté que iba a estudiar en medicina porque si bien de niña cuando me preguntaban yo inmediatamente decía que no pero por el hecho de que veía mucho sacrificio, mucho esfuerzo en mi familia, trabajaban todos los días a toda hora en los médicos de mi familia veía eso y a su vez me encantaba acompañar a mi papá los fines de semana a ver a los pacientes a recorrer la sala y ver ese lazo maravilloso que hay entre el médico y el paciente y ahí fue cuando descubrí que sí que la pasión la llevaba por dentro que la vocación se siente y le comenté en su oficina que iba a estudiar en medicina en ese momento él se emocionó mucho porque así como es verdad que al mirarlo marcaba mucho respeto era muy emocional y para él lo primero siempre fue la familia y y se emocionó nos regaló un corazón que es una escultura un corazón anatómico que justamente muestra y cuenta el resumen de la técnica que él inventó pensaba Laura que todo ese aporte de alguna manera no estuvo tan recompensado yo no te quiero a vos hacer meter en el barro de las discusiones políticas ni mucho menos ¿no? pero me pongo a pensar simplemente ¿no? que no sé parte de la angustia que le generaba la situación que se vivía en el país también ¿no? ese año 2000 tan terrible y la falta de ayuda y el enojo que le generaba que le pidieran algún retorno para destrabarle créditos ¿te da algo de bronca eso? ¿qué te pasa con esa situación cuando te pones a pensar en ese final? yo creo que la muerte de René es un tema que pertenece a la esfera familiar y que lo más importante es continuar con el legado siguiendo o sea somos una institución insignia en la cardiología de la región somos un hospital polivalente que eso nos requiere muchísimo esfuerzo y el tema de la muerte de René es un tema muy familiar a todos las personas le duele a todos y a todas le duele la muerte de un ser querido así que lo que sí tiene nombre de toda la familia es que tengamos respeto y que este tema tratemos de no preguntarnos pero por el dolor que genera y con respecto a los políticos René está por encima de los políticos el legado de René es tan gigante que es uno de los 400 inventos más importantes en la historia de la humanidad y no solamente eso sino que dejo un legado gigante con respecto al hospital que tengo el orgullo de poder dirigir una universidad en la que se forman muchísimos profesionales y se han graduado más de 25.000 profesionales y él quería ser recordado como un médico rural hoy es el día el médico educador social hoy es el día del médico rural social en conmemoración al nacimiento el padre de Laura es cirujano cardiovascular y es Roberto Favaloro han operado miles de personas o sea la realidad es esa la tarea muchos te ponen a pensar vos te pensaste Laura te quiero plantear que es la tarea de un cirujano cardiovascular abre un tórax para el corazón le hace el puente y lo vuelve a arrancar o sea pongámonos en esa dimensión parece magia esa dimensión imagínate 50 años atrás eso es la tarea como dice Laura que han hecho en la fundación es extraordinaria de formación de gente vos lo ves ¿cuánta gente operó René? ¿tenés idea Laura? muchísimas muchísimas personas y seguimos operando un montón en 31 años que abrió las puertas llegamos más de 27.000 cirugías cardíacas de las cuales la mitad un poco más fueron bypass Laura recién bueno hablabas contabas cómo fue el momento en que se lo comunicás pero también ¿cómo cómo se tornaban las charlas familiares? digo si el monotema del corazón los atravesaba en todas las charlas ¿había discusiones o era algo que quedaba solamente en el ámbito de lo laboral y en el entorno familiar se manejaban de otra manera? somos una familia maravillosa en donde las charlas eran como cualquier familia como toda familia numerosa porque son cuatro sobrinos de René y somos once primos los almuerzos de domingo con las sobremesas con charlas muy amorosas siempre algunos incluso un poco picantes había diferentes temáticas René todos sabemos que le encantaba el fútbol y que era un gran hinchas de gimnasia de prima de la plata y creo que los temas eran variados como cualquier familia Laura no sé si querés aportar alguna reflexión final queríamos sumar tu palabra a este a este homenaje a este recuerdo que estábamos haciendo del doctor Favaloro mencionar que si bien es verdad que muchos asociamos a Favaloro con el invento del bypass que él quería ser recordado como un médico oral y fundamentalmente que en la fundación Favaloro que es una organización sin fines de lucro somos un hospital polivalente donde es verdad que nos centramos en la cardiología y hemos sido pioneros en muchos procedimientos en trasplante pero además hacemos otras especialidades porque somos un hospital polivalente y que si bien el bypass es parte de la enfermedad y del colesterol es un problema que nos nos va a tocar a todos porque es así la prevención cardiovascular creo que debemos enfocarnos y también somos pioneros en chequeos médicos y por supuesto que todos podemos chequear el corazón porque nadie está exento de tener un problema cardiovascular y si es importante la prevención que él también tanto como educador nos enseñó Gracias por atendernos muy amable Muchas gracias que tiene un hermoso día Laura Favaloro la sobrina nieta del doctor René cardióloga también codirector de la fundación Favaloro hoy hay varios homenajes todos los monumentos y edificios históricos de la ciudad incluido el obelisco se van a iluminar de rojo y azul los colores de la fundación también será un encuentro cultural en el centro cultural Kirchner donde se van a presentar artistas una postal del médico va a estar ahí mirá Nahuel Penis y León Gieco que van a interpretar las canciones preferidas de Favaloro y se va a subir a YouTube un documental independiente en homenaje al cardio cirujano que realizaron el cineasta Santiago García Sánchez y el productor y periodista Leandro Landín todo esto va a pasar en el día de hoy que pedazo de nombre propio hoy lo compartimos todos aquí en la mesa aquí en la mesa se va a pasar